Un nuevo concepto en producción Cuando todos te hayan dado ya la espalda Y tú sientas la esperanza de vivir En el último momento de tus ansias Te daré todo lo bueno que hayé Cuando sientas que tu alma esté cansada Y tú sientas la esperanza de vivir En el último momento de tus ansias Te daré lo que tú quieras De lo nuestro creo que no fuimos culpables Si sufrimos fue por culpa de la suerte Te amaré cuando más me necesites Estaré hasta el borde de la muerte Y si acaso me muriera yo primero Antes pido que tú vengas a mi lección Que mis ojos te vean la última vez Y mis labios te den mi último beso Que mis ojos te vean la última vez Y mis labios te den mi último beso Acuérdate que yo siempre Si acaso me estaré por mi tiempo Y que me toquen a de la stream Que yo por ti seguiré luchando De lo nuestro creo que no fuimos culpables Si sufrimos fue por culpa de la suerte Te amaré cuando más me necesites Estaré hasta el borde de la muerte Estaré hasta el borde de la muerte Estaré hasta el borde de la muerte Que mis ojos te vean la última vez Y mis labios te den mi último beso Que mis ojos te vean la última vez Y mis labios te den mi último beso Y mis labios te den mi último beso Simplemente otro nivel Tú eres el amor que tú soñaste Tú has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño Oh, divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero ser Siempre te lo he dicho, mi mujer Que tú eres la única Ay, ay No esperes que algún día te traicie De mí tú nunca debes de dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendas Y que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amor Pero tú eres mi vida A quien más quiero Es cierto que puedo tener amor Pero tú eres mi vida A quien más quiero Y simplemente otro nivel Y simplemente otro nivel Yo nunca imaginaba Que el día se llegara Y me ibas a dejar Llorando por tu ausencia Llorando porque nunca Nunca tú volverás Y adiós, así lo quiso Que triste me quedara Solito a navegar Yo sigo recordando Los momentos felices Que me hiciste soñar Por eso mientras viva Yo te he de recordar Y entre mis pensamientos Te voy a acariciar Por eso mientras viva Contigo voy a estar Y allá en el otro mundo Nos tenemos que mirar Ay, 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 ay Estoy sufriendo Y adiós, así lo quiso Que triste me quedara Solito a navegar Yo sigo recordando Los momentos felices Los momentos felices Que me hiciste soñar Y adiós, así lo quiso Por eso mientras viva Yo te he de recordar Y entre mis pensamientos Y adiós, así lo quiso Te voy a acariciar Por eso mientras viva Contigo voy a estar Y allá en el otro mundo Nos tenemos que mirar Ay, 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 ay Llorando de tristeza Me dejas, amor mío Al saber que te vas Y que no volverás Me dejas en el alma Terrible sufrimiento Yo siento aquí muy duro Muy triste nuestro adiós Recuerdo aquella tarde Cuando nos despedimos Llorando me dijiste Me voy, me voy, amor No quisiera dejarte Tampoco yo llevarte Este horrible tormento Este amargo dolor Ay, ay, ay Como sufro Como sufro El llanto me ahogaba Pero nos despedimos Nos dimos muchos besos Por último al partir Mordiéndome los labios Quise ocultar mi llanto Pero todo fue en vano No me pude aguantar Se fue y yo me quedé Aquí con mi amor Muriendo poco a poco Muriendo por su amor Lo único que me queda Es recordar su nombre Su nombre muy bonito Que es mi gran dolor Se fue y yo me quedé Aquí con mi agonía Muriendo poco a poco Muriendo por su amor Lo único que me queda Es recordar su nombre Su nombre muy bonito Que es mi gran dolor 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 Cuántas lágrimas corrieron Y ya no se detuvieron Porque era grande el dolor Porque era grande el dolor Al mirar que se escapaba Y mis ojos le lloraban Porque la quería mi amor Se marchó sin despedirse Y un adiós Y un adiós vino a decirme Yo no comprendo el porqué Si sabía la mohinguerada Si sabía la mohinguerada Que era mi único querer Y adiós vino a decirme Y a Diosito yo le pido Que me devuelva ese amor Que me devuelva el cariño Que me devuelvan los besos Que esa mujer se llevó ¿Por qué te vas? ¿Por qué dime si yo te adoro? Por las noches le pregunto A mi Virgencita Santa Si no la ha visto vagar Por las calles solitarias Por las calles solitarias Donde solíamos pasear Y a Diosito yo le pido Que me devuelva ese amor Que me devuelva el cariño Que me devuelva los besos Que esa mujer Que esa mujer se llevó Que me devuelva el cariño Y a Diosito yo le pido Que me devuelva el cariño Que me devuelva el cariño Que me devuelva el cariño Piensas que todo acabó Te equivocas Acabamos de empezar Tienes que regresar Y entonces tú me dirás Que te hago falta O que no soya nada para ti Lo que dirás te lo acepto Será tu santa voluntad Tienes que regresar Y entonces tú me dirás Que te hago falta Pero si mientes O si dices la verdad Tienes que regresar Y entonces tú me dirás Que te hago falta O que no soya nada para ti Lo que digas te lo acepto Lo que digas te lo acepto Será tu santa voluntad Tienes que regresar Tienes que regresar Y entonces tú me dirás Que te hago falta Pero si mientes O si dices la verdad Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas No me quieres, te vas Pero yo solo sé, pero yo solo sé Que por mi amor te mueres Quizás no querrás regresar ¿Por qué? Eres muy caprichosa ¿Por qué? Piensas que por allá Piensas que por allá serás dichosa Comprende que aquí está tu cariño Al que quieres con toda tu alma Tú sabes que te quiso como niño Que te quiso como niño Y te hizo perder la calma Música Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño Oh divina mujer Oh divina mujer Yo siempre te he habido con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más La mujer que quiero más No esperes que algún día yo te traicione De mis amores De mi tú nunca dejes de dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo Que soy tuyo Que soy tuyo Y yo nada más Música No esperes que algún día yo te traicione De mi tú nunca debes de dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo Y yo nada más Música Yo quiero que siempre nos comprendamos Y que también me digas la verdad Cierto es que yo puedo tener más amores Pero tú eres mi vida Aquí en Inquiero de Verdad Música 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 Amigo Por favor lleva esta carta Y entregale sin grata Que sepan como estoy Música Con el llanto en mis ojos Y por falta de sus besos Me estoy muriendo de amor Música Amigo Música Yo quisiera estar presente Para ver lo que ella siente Cuando le hable de mí Música Y yo no sé si ella me ama Yo no sé si ella maltrata Música 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 Amigo Música Música Va mi vida en esta carta Para ver si ella comprende Lo fondo de mi dolor Voy a quedarte llorando Porque un hombre cuando llora Lleva dentro una pasión Voy a quedarte llorando Porque un hombre cuando llora Lleva dentro una pasión Música 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 Amigo Por favor lleva esta carta Entrégase a esa ingrata Que sepa como estoy yo Yo quisiera Estar presente Nada mas Para ver lo que ella siente Cuando le hable Música 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 Amigo Amigo Música Música Toda mi vida en esta carta Para ver si ella comprende Lo fondo de mi dolor Música Voy a quedarte llorando Porque un hombre cuando llora Lleva dentro una pasión Voy a quedarte llorando Voy a quedarte llorando Voy a quedarte llorando Porque un hombre cuando llora Lleva dentro una pasión Música 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 Aquí te mando esta carta Madre de mi corazón Música Me grita con todo el alma Con lágrimas de dolor Música Cuando de ti yo me acuerdo Me pongo triste a llorar Le pido a mi padre eterno Que pronto he de regresar Me encuentro desesperado Quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado Pa' que no sufras por mi Música Música Madre de mi corazón Recibe esta carta Como prueba de un hijo Que nunca te olvidará Ay 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 mamacita Música Yo sufro al estar tan lejos Y se que tu sufrirás Porque de veras te quiero Y lejos de mi tu estas Te mando un beso en la frente Con todo mi corazón Con todo mi corazón Madre ya no te atormentes Madre ya no te atormentes Y dame tu bendición Me encuentro desesperado Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado Pa' que no sufras por mi Un nuevo concepto En producción DJ Leibamix Música Simplemente Otro nivel Música ¡Gracias!